¡Suscríbete al canal! 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 También estamos ensayando la química entre todos, porque no nos conocemos tanto tocando. Y creo que igual nos falta un montón. Después de sonidos son para que la parte de adelante, el ingeniero de adelante, tenga el mejor sonido para la gente. Y al mismo tiempo nos mandan nosotros a... tenemos diners, entonces nos mandan monitoreo también con nosotros. Entonces necesitamos saber qué es lo que quiere cada uno y ese tipo de cosas. Entonces nosotros, yo por ejemplo, me escuchaba súper bien hoy de noche con todos. Escuchaba todas las jaladas perfectas, que afuera creo que no se cachan tanto. Pero la prueba es importante para esto, para los escuchar. Una nueva etapa. Está bacán. ¿Qué dice Luchito? Aguántame un rato, loco. Está bacán. Son gente que, ya te digo, conocimos años. Así como tenemos química en la amistad, también es en la música. Y bueno, con el baterista que es el Carolis, los conocemos desde el 2014. Y él es uno, para mí es uno de los mejores bateristas con los que he tocado en mi vida, así. Entonces, nada, la nueva era se viene con todo de la solidez, así. De la banda. Y eso, igual el güipo ahí, con sus locuras, nos va guiando, así. La prueba de sonido es básica. Ensayar también, me parece que igual es importante ensayar en la casa. Hay veces que nos olvidamos de eso, como ensayar para el ensayo, digo. Y bueno, nosotros nos reunimos dos veces a la semana. Y sí es súper importante, porque hay un montón de cosas sutiles que a veces no te das cuenta. Y mientras más ensayas, más te das cuenta, más te vas puliendo tu sonido. Y más te aprendes los temas, para ya no tocar así como pensando, sino medio que estar, ya poder fluir. En la casa es diferente, también es bacán y creo que... Ahí es donde más tiempo pasas, entonces... No sé, como que ahorita lo que más me gusta es sacarme canciones. Y eso, como que estudié full canciones de Britney Spears, y saco las canciones que me gustan. Entonces, creo que eso es ensayar también, practicar y aprender. Y se conecta. Pero sí, es como que igual, ahí sí es full la música. A veces ensayar es como cuadrar con personas, más como un baile. En cambio ensayar solo es más como un submarino. Y de nuevo. ¿La otra vez? Acá todos. Es súper, súper importante. Justo hace un tiempo estaba hablando con un amigo y hablaba de justamente eso, que es como la música es una clase de magia, no por nada hermoso así, tan poético, pero en el sentido de que tú ensayas y ensayas y ensayas y para tener algo perfecto y la gente no ve ese otro lado. Y cuando sales al escenario como que estás mostrando un show súper bien armado, pero nadie sabe todas las caídas, todas las cosas que te han pasado, cuántas veces habrás ensayado, no sé, ¿me entiendes? Entonces en ese sentido creo que es demasiado importante ensayar, conocer a la banda más que nada y como que tener el lenguaje, que eso solo te das y practicas y practicas y vas a sacar como que esto es vocabulario, entonces es súper importante. Más guitarra, más voces, menos bajo, más caída. Puedes decirme uno por uno y te voy dando cada uno. Más guitarra, subele como unos dos puntos y medio. ¿Las voces de quién? ¿Qué no son? ¿Las voces de quién? Voces de ellos dos. ¿Qué cosa? ¿Cantaba mucho o un poco? Subele uno en dos puntos también. ¿Cuánto de esos es bastante o muy popular? Un poco más de un poco. Sube, sube. Es muy especial porque todos somos muy amigos, entonces creo que algo es muy natural. Todos los ensayos son muy chistosos, siempre nos reímos y ahí vemos momentos serios, pero casi siempre es bastante diversión. ¿Y por qué teniste? O sea, ¿cómo fue? Bueno, no sé, Felipe me dijo un día, y yo nunca lo había pensado tal vez. En algún momento cuando fuimos al hermoso ruido cuando tocaba Feli, o sea, la máquina, me dijo ven, ven. Y yo dije, bueno, y me sumé a cantar más cosas, y me acuerdo que toqué el Shaker, me parece, no me acuerdo, pero como que me metí a tocar como si fuera parte de la banda. No sé, eso pasó hace un millón tiempo, y yo nunca me he sentido como instrumentista de ninguna manera, porque no soy muy buena realmente. Pero cuando empecé a tocar teclado por mi proyecto, comencé a tener como esa, no sé, como más, sí, como más cercanía para el instrumento. Y no sé, el Feli un día me dijo, oye, necesito como que un tecladista, y no sé, tú, ¿por qué no eres tú? Ya habíamos grabado las otras canciones del nuevo disco igual, porque había la intención igual de volver a hacer feeds. Entonces, creo que fue muy natural, fue una cosa muy, media obvia creo, hasta un punto, pero ni yo ni él creo que lo habíamos visto. Estás buscando el centro, no vine de adentro, olvídate del tiempo, y vuelvo a mí. ¡Eso es eso! Y yo he tomado como unos ocho litros de agua hoy, mucha agua, mucha energía, canciones nuevas, canciones frescas. Eso, la nueva banda tiene una nueva química, y el concerto hoy va a ser una locura, porque aparte no hemos tocado en un lugar como este hace tiempo. Como este, como decir, un bar, un lugar cerrado. Entonces, eso me emociona un montón, me gustan los lugares así. Entonces, nada, la emoción de hoy es la euforia, el caos, y que dentro de eso la armonía que nosotros hemos trabajado en los ensayos y en nuestras casas, se junte todo el mundo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Las expectativas del show frente a la realidad. A ver, primero esperaba que la robótica... O sea, la gente tapó las robóticas porque les pusimos muy adelante a las bolas. Ese fue el primer error de una serie de errores. Ahí el resto estuvo bastante bien. Como igual tienen que filmar el lanzamiento del disco, ahí es un show súper preparado. Entonces, es un espacio apto. Pero este es más como para hacerlo... Es todo más rockero, así. Eso me gustó. Como que es un buen espacio de gente y un buen número. Para que igual sea intenso. Eso fue increíble, por otro lado. Vamos a hacer unas tostaditas ahí, que veo un par de tostados. Es mucho más aliento de los borrófagos. ¡Gracias! 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 Estuvo buenazo. O sea, esperaba... No esperaba tanta gente y no esperaba que sean tan metidos porque no he tocado tanto con mi banda. Así es. Es mi... Es mi... Es mi... Es mi... Y no cachaba que tenía tanto... Fan así... De fuerte. Estuvo increíble. A veces... Eh... Con los diners no se escucha tanto la gente. Y por eso me abría para escuchar. Como que se escucha full adentro y eso es bueno, pero también a veces como que te desconecta un poco. Entonces estaba tratando de tripear los dos, porque también como que tienes que mantener la calma, así. Porque si pierdes la calma, solo es como que... Comienza... No sé. Tienes que ahorrar energía. Estuvo mojado, que eso es bueno. Rodri sin camiseta. Eso también estuvo roquero. ¿Cómo le siento la alienación? Es como una... Evolución. Como una DJ evolución. Nunca vi Digimon, pero en Pokémon no había ningún término para eso. Sí. Es como... Un estado más sólido, maduro tal vez. Eh... Son músicos que tienen una... Una intuición. Que se acopló bastante bien a la banda. Eh... Esto empezó hace no mucho tiempo, entonces... En el poco tiempo que hemos tenido juntos ha funcionado bastante bien. Y... Y nada, generó como una confianza implícita e instantánea para... Para que la banda suene sólido y... Y ahí... Ahí estamos. Y vamos. Me encanta igual ser parte de la máquina porque no soy frontman. Y eso es un alivio que no te puedo explicar. Es como que puedo hacer lo que yo quiera. El foco no está en mí. Está en el Felipe. Entonces... Me encanta porque... No sé. Es otra manera de estar en el escenario. Entonces creo que la expectativa es eso. Como que pasarlo súper bien y que nadie me vea. Y la realidad es... Que me equivoco un montón. Y a veces no estoy tan relajada. Estoy un poco tensa. Es raro todavía. Cuando alguien me habla de la máquina, yo hablo así. Como la máquina. No como que yo soy parte. Es como que hablo como que a ellos. Y luego... Ah, no, yo. Ah, no. No sé. Como que cómo se funciona esto. Pero... Pero dentro de todo estoy súper contenta. Es un proyecto muy bacán. Y el Wipip es como mi hermano. Entonces... No sé. No lo siento para nada como... O sea, hay presión porque salga bien. Pero no siento una presión de... No sé cómo explicártelo. Solo... Es muy lindo estar ahí. Ser parte. Es increíble estar ahí. Porque le voy a lanzarte... La gracia tradición de nadie... Perdón. Soун a la derecha... Eso fue todo. A la derecha... Llenamos del tiempo. Lleamos del tiempo. Recordeste... Subsuelo. Gracias a Céline, a los organizadores, a Melissa y a Pauline Music. Ahora somos un equipo enorme y eso te viene en mejores tiempos y a la vez peores en el mundo. Se quedó un pan por ahí para llevar el mismo pan. Se quedó un pan por ahí para llevar el mismo pan.